qué tal amigos cómo están buenos días 15 de septiembre 20 23 mes de la patria mexicano saldito y hoy vamos a poner este este súper gran invento de push para planchas lo vamos a colocar en estos fierros y vamos a ver qué ejercicios vamos a poder hacer que viene sé que le bien exceptuando lo que son los discos esos se van y esto esto lo voy a colocar aquí únicamente con las roscas va que va le voy a cortar y voy a volver al vídeo en cuanto ya tengo todo está armado únicamente con tubos de acero galvanizado bellísimo padrísimo accesorio me encanta la plomería amo la plomería y bueno ahora lo estoy adaptando para mi gimnasio esto va acá corte así ya queda no le pusimos este porque ya no es necesario atravesarlo ya queda muy bien quería meterlo pero ya no es necesario agarra bien el peso lo soporta y lo único que vamos a hacer ya es pues trabajar con diferentes opciones de pull ups push up etc etc podemos empezar desde abajo claro si no tenemos ningún aparato pues podemos empezar con por supuesto y luego ando de chillón que no he avanzado y la verdad es hacer esto es la muerte y ya después agarramos y nos subimos aquí perfecto y empezamos a subir uno y lo que podemos hacer es también tirarnos porque no y levantarnos de esta manera uno y luego agarramos y nos podemos elevar con esta y subir y bajar está abierto eh y esto duele a pesar de que no es mucho duele y luego agarramos y le podemos quitar y le podemos quitar esta parte la colocamos de este lado si agarramos y quitamos esta parte después de hacer unas sesiones de abajo pues ya en lo que descansamos le colocamos esta parte y hacemos un poco de yo no sé cómo se llama esto pero hacemos un poco y bajamos subimos y bajamos y después agarramos y de esta parte podemos subirnos uno dos tres y después abierto abierto subimos uno dos tres y después agarramos y le quitamos esta parte después de hacer una sesión de 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 bien duro un descanso en lo que descansamos colocamos este tubo por acá tengan cuidado eh no se les vaya a caer en la cholla en lo que andan enroscando ahorita ni puedo enroscarlo miren de repente las cosas se ponen necias pero lo necio es chido es rico chido le colocamos aquí le ponemos acá acá y aquí perverso y le colocamos a las de acá uno dos tres luego a uno dos tres luego acá uno dos tres y luego a las de acá uno dos tres y luego a las de acá uno dos tres y luego terminamos a las de viva México uno dos tres cuatro cinco seis seis cien corte padrísima máquina únicamente en jime casa va a ser unico corte va chula viva México bá bá chula